Mario, dale play 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 sabemos que igual ellos por tiempo de descanso están entrenando tempranito mañana no, los tienen cortitos ahí con materias de entrenamiento lo ha dicho, lo ha dicho en el primer capítulo del capitán Rodrigo Brito, este entrenamiento en pandemia ha sido totalmente exigente así que, así que, así que, no los vamos a cansar más acá en esta transmisión, por eso se valora tanto el tiempo que nos dan a nosotros, en estos lunes, mucha gente podría estar durmiendo, compartiendo con la familia y ellos se junta con nosotros a conversar un poquito y ya está listo todos los que nosotras si no lo才 받aran el mutuo también, peroBR case Frau, estando con datos de deporte en la serena y muchas gracias por la invitación también Bueno, de pronto nosotros quisimos invitarte a ti porque si bien es un jugador importante de lo que es este plantel actual de Deportes en la Serena, tú fuiste parte de la campaña del ascenso, tú llegas a Deportes en la Serena el año 2019 de la mano de Luis Marcoleta y ya sumas la cantidad importante de 2.869 minutos entonces por ello es importante conocer tu perspectiva y en primer lugar para yo iniciar lo que es esta ronda de preguntas me gustaría conocer cómo fue tu llegada de Deportes en la Serena, para que le cuentes a la gente tú venías de Unión la Calera mucho nos sorprendimos y nada, queremos oírlo de tu palabra Sí, mira, la verdad es que estuve un paso muy malo por la calera después de Suecia que me fue bastante bien, tuvimos un problema ahí con el nacimiento de mi hija y decidimos venirnos a Chile y bueno, terminé firmando la calera que era algo que no quería hacer pero se me cerraron las opciones me apuré un poco y terminé firmando ahí y tuve un año súper malo la verdad y después, bueno lógicamente sentía que tenía que agarrar un poquito de ritmo y me habían llamado del club yo conocía desde antes a la gente que lo está manejando ahora a Manuel Suárez que fue entrenador mío en Católica cuando le era ayudante de Pisi y bueno ahí se empezó a gestar todo y me terminé por convencer y bueno nada más que contento por haber tomado esa decisión claro nosotros ya señalábamos que dentro de los minutos que tú habías jugado tienes 26 partidos en primera B 4 en primera A 3 por Copa Chile y bueno un gol muy recordado contra Santiago Mornin bueno tú señalas que es una buena decisión haber llegado a Deportes La Serena para un jugador que viene de Suecia recalar en la primera B ¿cómo es? ¿es un desafío? ¿o algo más? para mí fue un desafío personal porque sabía que en el fondo hoy en día el fútbol chileno está competitivo en el sentido de que tú tienes un año malo y después prácticamente no te quiere nadie se te cierran las opciones y es muy difícil después ¿cómo se llama? encontrar algún algún club bueno donde donde te sientas bien y al principio lo tomé como un desafío dije bueno este año tiene que ser súper bueno ojalá en lo personal lógicamente y colectivamente lograr el el objetivo que era por el cual se había contratado al profe Marco Leto y se había armado un plantel competitivo así que en ese sentido creo que cumplimos las dos o yo por lo menos cumplí los dos objetivos que me había propuesto a fin de año que bien que lo señalas porque bueno Mario que es nuestro analista técnico por así decirlo te va a hacer las preguntas de lo que sucede propiamente tal en la cancha porque saltas desde Luis Marco Leta que tiene un fútbol absolutamente distinto a Francisco Gozán así que vamos a ver qué te pregunta él respecto a aquello Bueno Buenas noches Marco te saludo de acá muchas gracias por estar acá con nosotros la pregunta va referida definitivamente a la posición en la que tú juegas que es de defensa el año pasado también muchas veces Luis Marco Leta aplicó la línea de tres como su principal arma defensiva y quiero saber las diferencias con la actual línea de tres que implementa Francisco Gozán es decir la forma de pararse en la cancha quizás cuántos metros más recorren hacia adelante o hacia atrás ese tipo de cosas muy de la posición en la cual está jugando hoy en día O sea bueno como decías tú con el profe Marco Leta jugamos varios partidos de esa manera y en el fondo yo también anteriormente había jugado con línea de tres y me siento súper cómodo con el nuevo planteamiento del profe Gozán creo que buscamos siempre jugar el partido proponiendo muchas veces de repente no te sale o por distintos motivos pero pero en el fondo yo creo que ahora cuando vuelva al fútbol vamos a poder vamos a poder plasmar un poquito la idea que que nos costó un poco mostrar estos ocho partidos que ya que ya se han jugado sí bueno es cierto tú tú siempre has tenido un rendimiento muy parejo ha estado casi la mayoría de los minutos los dos campeonatos por eso era importante saber tu opinión respecto de la posición en la cancha Francisco no sé si tienes alguna otra pregunta sí bueno saludar también a Marco comentar también que muy activo en estos momentos las redes sociales los hinchas comentando y enviando obviamente los saludos la primera pregunta y creo que no no es por sonar repetido lo hemos señalado algunos algunos de tus los compañeros del plantel que han estado acá qué versión de Deporte de la Serena es la que esperamos considerando que el poco tiempo que estuvo de preparación de la mano de Francisco Bozán hoy este Deporte de la Serena ¿a qué apunta? ¿o cómo se han ido encauzando estos entrenamientos en plena pandemia y qué es esta versión que vamos a esperar de ahora en más de este equipo? Mira bueno como todos saben ha sido un poquito accidentado el retorno de Deporte de la Serena a primera edición la dirigencia no tuvo mucho tiempo para armar un plantel pensando en estar en primera o en primera vez y lógicamente eso ha mermado un poco en el sentido de encontrar el funcionamiento que quiere proponer el entrenador y por lo mismo el rendimiento no ha sido el esperado en estos ocho partidos ahora no sé si se han podido dar cuenta pero creo que tampoco se va a poder incorporar hasta fines de octubre creo y bueno la dirigencia ha hecho un esfuerzo trajeron a Humberto Suazo y yo creo que con lo que tenemos ahora y con el tiempo que hemos tenido para entrenar para para ponernos a punto sin duda que nos va nos va a venir muy bien para en el fondo intentar de partir de cero con los jugadores que hay y bueno ponernos las pilas porque fue algo que no que más allá de todas las excusas que se pueden dar nosotros tenemos que mejorar mucho la parte deportiva justamente y para adicionalmente a lo que mencionaba el Seba Leyton la semana pasada con respecto a las aspiraciones y para qué es lo que está este Deporte de la Serena por ahí hablaba de la posibilidad de llegar a una Copa Internacional tú estuviste en la calera recién mencionaste no fue un paso feliz pero de todas maneras tocó una campaña histórica ahí en Calera este equipo puede está para eso o este año dediquémoslo a una adaptación en la primera división más que nada y después vendrá el objetivo de llegar a un torneo internacional mira yo creo que si es que agarramos una buena racha de partidos y el equipo encuentra la identidad la confianza que es lo que nosotros esperamos lograr en estos partidos que se vienen yo creo que porque no intentar de de salir de llegar al séptimo puesto hacia arriba me parecería muy mediocre ponernos un techo pero si sabemos que el principal objetivo es permanecer en primera división no hay que volvernos locos ni mucho menos es el principal objetivo y de ahí en adelante ir viendo para que estamos y además que hay que agregarle que con todo esto tan diverso las bases del torneo pueden ir cambiando no tiene la claridad todavía de lo que pueda pasar si así ojalá bueno ojalá que el fútbol se reanude porque con este tema del coronavirus nosotros dependemos un poco de lo que diga el gobierno lo que diga el ministerio de salud entonces se escapa un poco de las manos yo creo el retorno del fútbol más allá de que la NFP lo proponga tenemos que esperar a ver que nos den el visto bueno no se ve muy bien confusionar a eso todos en manos de las autoridades Carlos no sé si tienes algo para sí bueno quería dedicarme a leer un poquito de comentario antes de pasar a lo que él entre comillas en la segunda ronda de preguntas porque mucha gente está participando y bueno precisamente mucha gente le envía saludos a Marco porque se recuerda con mucho cariño con mucho afecto lo que fue su campaña ahí junto a Rodrigo y junto a Facundo Gómez en la saga central por ahí comentan saludos a Marco saludos a todo el plantel buenas noches saludos a Marco especialmente así que bueno nada Marco yo ya comentaba que la gente te tiene mucho cariño y es precisamente por esta final del 23 de enero la verdad es que es pregunta obligada para todo aquel que pasa por este sillón ya sea sillón bueno en sentido figurado Rodrigo Grito el mismo Seba Leiton cuéntanos cómo lo viviste tú por ahí tuviste una pequeña lesión en los minutos iniciales creo que se te queda el pie trabado en el pasto y sigue jugando igual y cómo se compatibiliza eso con la lesión que tú tuviste hace un par de años todo aquello referente a la final coméntanos mira la verdad que yo cuando el campeonato se terminó en el fondo se quedó parado por el tema del estadio social fue como un un bajón para todo sobre todo bueno para mí que como te decía venía con esa idea de coronar el año con el con el con el ascenso y y en el fondo bueno me fui para mi casa un poco bajoneado y y lógicamente no sabía qué iba a pasar se me acababa el contrato gracias a Dios pude renovar porque era lo que yo quería hacer me quería quedar en Deportes de la Serena inclusive corriendo el riesgo de que de que podíamos quedarnos en primera vez que lógicamente todos los jugadores quieren jugar en primera división pero pero yo me la quise jugar quise quise bueno terminar la campaña con el ascenso jugármela por 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 creer que la Serena iba a estar en primera y yo quería ser un hombre importante en eso y bueno con respecto a la final nada siempre a veces tengo la mala suerte de que de que me lesiono me pasan cosas como como la fractura que tú mencionabas hace tiempo me operaba un par de veces de la espalda otras veces de 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 otras de otros dedos del pie y me pasó que que se me fracturó un huecito ahí en el en el pie y pensé que me había enterrado algo la verdad imagínate con las pulsaciones a mil que se yo dije bueno ahora tengo que ir jugando no más tampoco había mucho recambio el plantel no estaba como muy muy armado pensando estábamos pensando solamente en esta final y después ver ver qué pasaba entonces sabía que que tenía que apretar los dientes nomás y y seguir para adelante y bueno después de los penales ya una alegría tremenda se me se me vino a la mente todo lo que lo que nos costó llegar a a esta final porque fue no fue nada de fácil la verdad fue un año súper súper difícil para nosotros nunca estuvimos nunca tuvimos como una seguida de partidos de que dijéramos putas si nos están dando las cosas fáciles entonces fue una alegría una emoción tremenda claro por ahí no es cierto el recuerdo está yo recuerdo muy bien una foto con eso Ruiz que yo conversaba con él y me comentaba que cuando iban camino a Santiago él te dijo Marco nos tomamos una foto porque esta va a ser histórica vamos a subir y nos vamos para arriba cuéntanos más o menos cómo fue la relación ahí con Enzo que es algo bien cercano a ti para todos si súper cercano con Enzo lo hicimos súper amigo el año pasado y bueno tuvimos la suerte de los dos renovar el contrato y seguir y seguir este año y bueno concentramos juntos estos dos semanas que estuvimos en Santiago hablábamos todos los días de la final yo la verdad que estaba súper nervioso para mí era un partido demasiado importante creía me sentía me sentía muy responsable de lo que podía pasar con el club toda la gente estaba súper emocionada estaban todos súper expectantes y y yo estuve muy nervioso todos los días salvo el día de la final tuve suerte y no sé el día de la final me dediqué a disfrutar nomás esta oportunidad que nos habíamos ganado nosotros y dije bueno como siempre a intentar de dar lo mejor y ¿cómo se llama? y y disfrutar este día que en el final estos partidos son quedan para el recuerdo de todo y y lo que más uno quiere intentar de hacerlo bien salir de la cancha sintiendo que lo diste todo y bueno ojalá que con el resultado a favor pero pero como se llama con eso se vivió súper súper especial porque como veníamos del año pasado y nos acordamos de un poco de los compañeros que que nos ayudaron a estar ahí bueno el cuerpo técnico también la familia que siempre nos han apoyado entonces fue fue algo súper lindo la verdad sí bueno dejamos los motivos y lo lindo que es la la final el 23 de enero a todos nos trae unos unos recuerdos hermosos y es bueno conversarlo con protagonistas directamente pero volviendo a la cancha Mario tiene consultas respecto a lo que es tu formación de pronto tu paso incluso por la selección chilena muchas cosas más respecto a ello sí Marco bueno nada más que pedirte un pequeño resumen de tu carrera o sea estuviste en la católica creo que cuando estabas en tu mejor momento viene esa esa fractura con el hecho que con Marco Sebastián Porto Vista en experiencia europea explícanos en detalle cómo ha sido tu carrera y qué esperas para el futuro o sea quizás quedarte en el Club Deporte La Serena o volver a un desafío internacional salir del país al extranjero o incluso volver a la misma católica pucha bueno todos saben ese año ese año que me fracturé sentía que iba a ser mi año venía jugando venía jugando bien era joven prácticamente que todos tenemos ganas de emigrar me tocó jugar varios años en católica en un periodo en donde fue súper ingrato porque la verdad que salíamos segundo todos los años y yo creo que fueron los peores años del club en el sentido de que de que sentimos todo el enojo justificado de la gente las burlas del otro hincha pero por otro lado también me sirvió mucho para saber aprender a jugar con esa presión que en el fondo es el doble que puede sentir cualquier otro jugador en la cancha con las mismas ganas y deseos de ganar en el fondo pero pero lo que veníamos cargando en la mochila nosotros era súper grande y aprender a jugar con eso me ayudó un montón y lógicamente que la lesión me truncó un poco el momento que venía pasando y también bueno no como se llama la gravedad de ella me tuvo casi un año afuera seis meses y seis meses en donde estuve recuperándome y después otros seis meses en donde jugué con suerte un partido porque porque ya el equipo está armado traen otros jugadores tú tenés que poner a punto no es fácil entonces después de eso partí de cero como se llama tuve la suerte de algunos partidos ser capitán en Católica después con Mario Sala y bueno después se me dio la oportunidad de irme a Suecia fue algo muy lindo la verdad a mí me gustó mucho crecí como persona un montón uno sale de la zona de confort no conoce a nadie tiene que hablar en otro idioma la verdad que es algo muy distinto y y hay que ser fuerte la verdad para saber sobrellevar esa situación que en el fondo uno cuando es extranjero en algún lugar se espera siempre lo mejor de ti uno siempre tiene que rendir al máximo y casi que que uno tiene un poco la culpa cuando uno cuando se pierde entonces esa también una enseñanza una enseñanza súper grande y me sirvió de experiencia para crecer como jugador y con respecto a mi expectativa yo te juro que estoy muy contento acá en La Serena mi proyecto en La Serena ojalá que en primera división me encantaría que el club creciera yo creo que tiene mucho potencial la gente que maneja el club tiene ganas de que el club crezca de hacer un proyecto serio y y por qué no hacer un referente y alguien importante en esto en los próximos años como decías tú anteriormente jugar copas internacionales hacer buenas campañas me parece que todo tiene que venir de la mano de un proyecto ¿Tienen algún parece que tenemos un problema con el sonido con la conexión o no con el sonido yo escucho bien ahí sí ahí sí la parte final no se escuchó como que se anduvo cortando por ahí ¿Hasta dónde escucharon? la parte de clasificar que el objetivo de clasificar a Compa Internacional de seguir creciendo como club esa parte sí sí pucha yo me proyecto me encanta me encanta vivir en Serena me siento el apoyo de la gente creo que que en este poco tiempo la gente me ha agarrado cariño y yo también le ha agarrado cariño la ciudad el club yo creo que todo tiene que venir de la mano con un proyecto ambicioso de de la gente que maneja el club que yo creo que se va ayudando de a poco y y por qué no ser un alguien importante en esto en los próximos años mi idea es siempre intentar de de entregar lo mejor de 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 seguir mejorando de ser uno de los centrales más destacados de de la división y y si con eso ayudo al club a crecer y a y a lograr cosas importantes yo voy a estar súper feliz sí no no creo que el marco lo deja muy claro las aspiraciones que tiene todo jugador y aún y de la mano llevar al al plantel que sea que sea el equipo y todo ese tipo de cosas suena muy bonito no crees pancho sí absolutamente y también destacar lo que mencionaba marco sobre el cariño de la gente y y es verdad acá en 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 los comentarios la gente que está interactuando hasta ahora con el canal del negro eh saludamos joyita silver muy activa y siempre ahí lo saludamos felices felicitaciones a Viscupovic lejos el jugador más regular y si no el mejor si sumamos todas las fechas de la B y el ascenso a primera muchos partidos buenos de primer nivel afirmando la defensa y trabajando súper bien con Brito un enorme saludo desde Santiago y éxito al programa por ahí se puede armar una dupla defensiva en Deportes de la Serena que que va a generar va a marcar una época creo que así puede ser el saludo también para Claudio Calderón saludos Marcos Mike Olivier un grande marco un abrazo gigante Sergio Cáceres que nos ve desde desde Valparaíso la maca la maca Ortiz te saludamos Diego Guerra buena marco mucho éxito ojalá sigas en un gran nivel yo creo que esa valoración que tiene que tiene la gente tiene que ver justamente la regularidad que ha mostrado Marcos y además que eres un jugador que con la experiencia también internacional sin duda que que le puedes aportar muchísimo al equipo voy con Wilson Vichea consulta a Marcos cómo sienten este parón de fútbol al equipo lo consideran como una pretemporada hace mención a las fechas que no se tuvo actividad para Deportes La Serena en el principio de la yo creo que nos sirvió un montón este parón como en el fondo no sé si por el tema de los resultados porque creo que veníamos desde el partido de Wanders empezamos a mostrar una solidez que en el fondo nos permitió sumar un par de puntos más y yo creo que el equipo había agarrado un poco la madurez que se necesitaba para poder lograr resultados positivos justo se paró el fútbol y bueno nos ayuda para ponernos bien físicamente para recuperar lesionados y para seguir reafirmando todo eso que habíamos logrado en ese periodo sin duda para que no se me quede en el tintero bueno Deporte La Serena el final de año pasado fue bien extraño fue justo el hecho de Deporte La Serena hacerlo jugar una final la forma en que llega a disputar ese último partido o ustedes hubiesen preferido una definición de otra forma para mí mira la verdad es que se terminó bien yo creo pese a las circunstancias se respetaron los se respetaron las bases que habían que habían acordado desde el principio del año o desde que desde que se armó el campeonato de esa manera en la división entonces me parecía justo a mí que se tomara al momento de término campeón el que está en primer lugar el que está en segundo lugar va a una final y todos los demás jugaron a la liguilla entonces no sé si me pareció muy justo el tema de que se jugaron jugaron 10 equipos creo en la liguilla ¿cierto? o no se incluyó a Deporte Estemuco y no sé a quién más que en el fondo no les correspondía pero eso no me pareció muy justo pero pero más allá de eso yo creo que se manejó bien esa parte al final porque no sabía a un comienzo no había estado muy bien manejado el tema Deporte La Serena le termina dando justicia en el fondo de esa liguilla el segundo al final termina termina haciéndose del ascenso claro ahí entra en esa liguilla entra Melivilla entra Copiapó San Felipe que que claro algunos equipos que estaban un poquito más abajo en la tabla pero también era propio de un torneo que estaba bastante bastante igualado Carlos no sé si continúa Más que nada agradecer la presencia de Marco esta noche hemos compartido cerca de media hora como lo estipulamos en las bases y como hicimos en la negociación con su señora con Javiera a quien aprovecho de saludar y agradecer por la gestión del contacto nada más que desearle palabras de éxito nuevamente agradecer no solo su presencia acá sino que lo que es su entrega en la cancha su profesionalismo y como bien dicen los comentarios su regularidad desearte el mejor de los éxitos y dejarte un minutito final para que le des un mensaje a los hinchas de Porto de la Serena que te están viendo a esta hora en las pantallas del canal bueno agradecerle a usted por la invitación lógicamente va a estar disponible para cuando necesiten para cuando quieran y mandarle un saludo muy grande a la gente decirle que nos estamos preparando para que los resultados mejoren para mantener el equipo en primera división y bueno y agradecerle todo el cariño que me entregan en la cancha a veces en las redes sociales que no soy muy muy de de hacer público mis redes sociales pero darles las gracias por el apoyo por el cariño y decirles de que de que uno siempre sale a la cancha pensando en en hacerlo bien y en retribuir todo eso que que a uno le entregan semana a semana así que mandarle un abrazo a todos y bueno muchas gracias por la invitación de nada pues marco que tenga buena noche y tempranito mañana entrenar nos vemos gracias muchas gracias marco nos vemos chau chau gracias chau bueno despedíamos a marco porque ya nos está esperando aquí en la casilla albano besica que me estaba preguntando a cada rato creo que le mandaba el enlace porque bueno don luis también es bueno para entrenar temprano así que así que hay que estar atento sí pero luis ya no tiene compromiso con deportes la serena oye oye antes que se me vaya porque al vano a entrar el diego guerra me señala acá que están haciendo un bingo su asociación de comunidad de juegos de mesa de la cuarta región para ir en ayuda del campamento de las compañías señora maría diego guerra hincha de deportes la serena así que cualquier duda contactarse directamente con él ha estado comentando abierto así que vamos a estar esperando la difusión en el canal porque siempre con las pymes las actividades sociales y todo aquello que puede ir en ayuda de la comunidad siempre será bien recibido no y dar la dirección de las redes sociales ahí para para poder ocupar te comento que está al vano ya pero llegando sí ya viene viene en Valparaíso sí espérate que aquí viene viene en avión viene en un tren super sólido sí viene la tecnología al vano así que aquí lo vamos a molestar un ratito aquí con lo que es la entrada ahí está ahí está ahí se escucha hola al vano muy buenas noches ¿cómo estás? estamos la bienvenida acá a los estudios del canal del negro costó tenerte aquí mucha gente te pedía y bueno estamos dándole estamos dándole cumplimiento a lo que señala la gente y bueno bienvenido a esta invitación al canal ¿cómo estás? ¿cómo estás? muchas gracias por la invitación muchas gracias muchísimas gracias siempre agradecido por el cariño que siempre siempre se hace sentir desde Serena sí bueno nosotros hacíamos yo creo que presentación no requiere mucho muchos te conocen eres de los más conocidos en el canal de los más recurrentes jugador de deporte en la Serena que tuvo una una campaña notable creo que el gol del clásico no hay para qué mencionarlo pero bueno esta noche vinimos a hablar de lo que es tu trayectoria tu fútbol y todo lo demás Deporte en la Serena cuando tú llegas no todos teníamos mucho conocimiento yo creo que es tu primera salida fuera del país cuéntanos cómo fue tu llegada directamente acá al club de la cuarta región sí era mi primera salida siempre bueno siempre uno tenía esa ilusión de poder experimentar en otro país pero bueno nunca se daba y bueno cuando se dio la oportunidad con el apoyo de mi señora le dimos para adelante no sabíamos la verdad no conocíamos no conocíamos primero bueno mucho sobre Chile más que lo que veíamos en tele lo que sea futbolísticamente tampoco conocía Serena tampoco y bueno pero nos jugamos y dijimos bueno vamos y bueno el apoyo de ella también fue fundamental porque íbamos a experimentar los dos porque no es solamente entrenar y jugar día a día también es vivir así que que nada desde que pisamos que nos fueron a buscar el aeropuerto felices felices porque por lo poco que nos iban contando sobre la ciudad sobre el club que era muy hermoso todo así que nada desde que llegamos después me tocó ver los primeros amistosos desde afuera ahí en Serena en el estadio y no feliz feliz con con la ciudad con el estadio no había las horas de estar ahí en la cancha así que que gracias a Dios fue muy muy linda nuestra llegada sí bueno antes que se me vaya señalarte a propósito que tú señalas a tu señora felicitarte porque tuvimos la noticia que va a ser padre durante las próximas semanas ¿no es cierto? así que nada yo ya te lo felicité por interno y hago extensivo a todo para que venga por lo mejor y todo mucho gracias muchas gracias mira Albano feliz yéndonos a la cancha al igual que Marco estuviste estuviste una temporada en Deportes de la Serena pero una temporada entre comillas con gusto a poco porque muchos quedamos con ganas de verte más estuviste 1663 minutos disputando 24 partidos en primera vez y 2 en Copa Chile pocos minutos considerando la gratísima impresión que dejaste en Deportes de la Serena de esos partidos ¿qué recuerdas más? ¿qué te llevas de Deportes de la Serena? No, me llevo muchísimo siempre lo dije y como decís vos la verdad que uno si se pone a pensar fue muy corto el tiempo pero parece que está desde siempre porque pasa que eso también lo genera la gente que lo rodea a uno ahí en Serena mismo como que uno se sentía tan cómodo que es como que uno está desde hace mucho tiempo en ese lugar entonces yo creo que bueno siempre desde que nos fuimos que nunca quisimos irnos pensamos en volver y bueno no se ha dado pero pero bueno como te digo la verdad que sí es como decís vos ha pasado muy rápido y se vieron muchas cosas fue intenso en lo personal porque por ahí lo que es como como club estuvimos cerca ahí de pelear un campeonato y nos caímos las últimas fechas se nos escapó así que pero en lo personal la verdad que fue muy intenso y y nada obviamente uno también se quedó con muchas ganas con muchas ganas de seguir a propósito de ese tema Mario tiene tiene que hacerte las consultas respectivas tú ya diste el pie ¿no es cierto? acerca de lo que fue tu hipotético retorno de deporte en la Serena ¿por qué nunca se dio? así que Mario te dejo ahí la cancha para que le hable a Alba Bueno Hernán muchos saludos acá y obviamente agradecerte por estar con nosotros yo primero voy a preguntar una pregunta que creo que te la hicieron muchas veces pero no la quiero perder tampoco en el cuadro olímpico ¿la pateaste ahí o te salió ahí? creo que es la pregunta clave que todos estamos esperando Sí, no uno siempre la pateaba con intención de que con intención de arco pero como no siempre la pelota es muy precisa siempre hablamos con con Brito con Aquino para cubrir el primer palo y el segundo palo pero la intención es de arco que sea una pelota agresiva y en caso de que de que no sea muy precisa siempre está o un central adelante o uno atrás cuando me tocó ir con Magallanes me sacó una sacaría en el primer tiempo si no me equivoco me la sacó pero no sé cómo hizo se chocó con el palo después no sé qué pasó pero la verdad que pensé que era gol y en el segundo tiempo con Magallanes hacemos un gol la misma jugada salta Marc en el segundo palo la pelota no fue muy precisa pero pero había un jugador ahí y era como que siempre la intención es patear buscando arco y que que sea complicada para el arquero pero lo mismo tu adaptación al fútbol chileno no te costó mucho porque bueno era tu primera salida cuando viniste a Serena pero te terminaste quedando acá en el país de hecho ya está tu tercer equipo acá en Chile entonces cómo es la adaptación del fútbol argentino al fútbol chileno es muy diferente es menos roce lo que siempre se comenta o es distinto sí el cuarto equipo sería acá no no bien la verdad que me ha adaptado yo creo que que bueno un poco yo jugaba en tercera categoría en Argentina me tocó jugar en Nacional B que ahí sí hay mucho más roce y en tercera categoría son hay canchas complicadas hay canchas que no están en buen estado entonces no se puede jugar bien y acá yo creo que bueno en lo personal hablo que una de las cosas que me ayudó es el buen estado de las canchas generalmente la mayoría de las canchas los estadios son muy lindos y bueno yo creo que eso me ha ayudado mucho no soy un jugador de una velocidad explosiva no soy un jugador de bueno como que generalmente uno es de buen pie y yo creo que eso me ha favorecido en ese sentido si no hubiese sido muy difícil para mí hoy en día ya tengo 35 años y yo creo que bueno que es una de mis ventajas y por las que uno sigue en pie es por eso y bueno trata de mantenerlo y obviamente en lo físico también se entiende Pancho te doy el pase para que tú le hagas una pregunta Hernán sí bueno saludarte Albano agradecerte tu presencia me sumo a las felicitaciones Carlos que acaba de comentar gracias padre y bueno tú mencionabas la intención de de volver y es lo que también se está comentando ahora acá en los comentarios existió la posibilidad de volver a Deporte La Serena hubo una posibilidad real porque por acá hubo unos rumores o fue solamente humo que se anduvo vendiendo por ahí en la campaña pasada sí no cuando estando Marcoleta sí hubo posibilidades con Ariel Pereira también pero pasó mucho tiempo yo ya había firmado en Puerto Montt y yo esperé como tres semanas avisando que iba a firmar en Puerto Montt para saber las intenciones entiendo por un lado que todavía no estaba definido la gente que iba a salir dirigencialmente en Serena pero pero bueno a la vez el trabajo de uno y uno no sabe qué puede pasar entonces si la gente me iba a querer si un técnico que venga me iba a querer esperé tres semanas de hecho me esperaron de Puerto Montt sabiendo que yo quería seguir en Serena y bueno luego firmé y estando Marcoleta sí hubo intenciones me llamaron de mi parte les dije que estaba dispuesto a lo que sea y bueno sé que había una opción delante de mí y yo estaba como segunda opción y bueno después no se dio la llegada no me volvieron a llamar pero sí sí se habían comunicado para ver las intenciones de llegar a Serena sí bueno era la ilusión de todos que la verdad volviera porque para pocas veces se ven un jugador con con tu talento y además con tu siempre con tu cercanía con el hincha y eso se agradece no quiero dejar pasar una pregunta de Raúl Álvarez que me pareció muy 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 ad hoc al momento y saludamos también a Raúl hola Albano querido es Deporte en la Serena donde mejor te sentiste desde tu llegada a Chile porque se te veía muy cómodo Sí sí yo creo que sí sí de hecho bueno por eso es lo que hablabas recién de que fue muy intenso y a la vez uno se pone a pensar en poco tiempo porque lo ideal hubiese sido seguir y viviendo uno mientras más cómo se siente muchas veces mejora el rendimiento más todavía pero pero sí sí es donde hasta el día de hoy como le dije a Carlito con él hablo más de una vez donde esté me escribe saludándome así como muchas muchas personas llegan a Serena y y el cariño como que está siempre como que está siempre como que mi familia por decirte es Serena y están siempre estamos siempre en comunicación esté donde esté si hago un gol siempre me están escribiendo saludando felicitando y y sí es donde donde mejor me han tratado y y bueno igual en los otros clubes sí me han tratado siempre bien pero pero bueno es un cariño especial con Serena sin dudas y frecuente también en las publicaciones del canal también ahí siempre muy presente Albano así Carlos siempre presente sí bueno hay que sacarle el jugo pues un gol olímpico no se hace todos no se hace todos los días no el último gol olímpico por ahí a ver si me ayudan Camilo que quien es el que me manda las estadísticas había sido cuando con Luis Ceballos no es cierto que año años 90 nos tenemos que remontar y Albano pareciera ser el hombre de la estadística porque bueno el mismo Camilo me comentó que Albano es el último el último hombre de Porto de la Serena que hizo un gol de tiro libre o sea remontémonos al año el gol olímpico además de ser la espectacularidad del gol olímpico llega en un momento muy junto del partido porque era un clásico de Porto de la Serena había tenido algunas complicaciones en ese primer tiempo habían algunos hasta de incidentes y llega ese gol que que ahí se marca yo creo el triunfo que nada es de gol sí fue el claro cuéntanos ahí un poquito no eso que fue un momento fue único fue único yo siempre hicimos el gol y terminó el primer tiempo entramos con una queríamos salir al segundo tiempo y jugarnos con todo yo estaba haciendo un primer tiempo medio trabado quizás ellos estaban un poquito mejor sin duda dio bronca lo que pasó en la platea porque nuestra gente estaba bien y ellos se metieron mal entonces fue un poco de todo justo en el momento yo creo que les pegamos el golpe necesario el castigo necesario y después en el segundo tiempo se lo ganamos y nada creo que fue muy merecido el triunfo para nosotros sí bueno recordamos por ahí a Jaime García que era el técnico de ese tiempo otro técnico también que es muy querido por Deportes de la Serena que hace una especie de arenga en la cancha usted los va a buscar allá los va a animar ¿cómo fue ese momento? porque nosotros claro lo vivimos desde desde la grada pero ahí en ese momento no sabemos qué sucede con las pulsaciones a mil sí no el Jaime siempre siempre daba el cachetazo en el entretiempo salió un video bueno lo vi con Ñublense pero pero Jaime en ese sentido siempre daba una palmetada justo cuando era necesario y siempre hacía efecto así que que nada fue todo un conjunto y a la vez creo que que nosotros también fue lo mejor que nos pudo pasar es irnos en el entretiempo de esa manera fue un momento ideal fue todo todo muy lindo bueno esas cosas pasan en el fútbol incluso por ahí salió lesionado John Jairo a quien estábamos recordando hoy día por un gol que hizo Lukaku hoy día Lukaku en el Inter que estaba medio parecido a él y conversé con él hoy día así que vamos a estar presentes y en una edición en más con John Jairo te hiciste muy amigo de la familia de él de la familia del paraguacuino de la familia de Brito ¿qué recuerdas? ¿qué te cuentan? ¿cómo va todo eso? no estamos siempre siempre estamos en contacto tenemos un grupo de esas familias y estamos siempre en contacto siempre saludándonos aquí no fue papá hoy hoy fue papá a ver no ayer perdón ayer en la tarde fue papá así que siempre estamos ahí saludándonos felicitándonos en los cumpleaños siempre diciéndonos que nos extrañamos se extrañan mucho ahí la familia de Brito la de Farfán de Ana Maturana también siempre íbamos a la casa de ellos una familia muy buena que siempre nos han tratado más que bien como te digo pasó todo muy rápido y es como que todo muy familia hasta el día de hoy seguimos en contacto así como con ellos como con hinchas con conocidos con amigos siempre estamos en contacto sí bueno le ha dado el paso a Mario que está ahí ansioso por preguntar qué pasa con Rangers 2020 bueno Hernán sabemos que este es una vez para hablar de Club Deporte de la Zona pero también queremos hablar de tus proyectos personales estás en uno de los candidatos al ascenso en la primera vez un equipo muy fuerte como el de Rangers con un técnico especialista en ascenso cuéntanos más sobre eso las expectativas que tienes para este año ojalá terminar el campeonato así como vamos se ve un poco complicado la reanudación pero el tema de entrenamiento y todas esas cosas no bien bien gracias a Dios estamos bien entrenando bien siempre nunca tuvimos un freno desde que iniciamos se hicieron los protocolos de manera muy correcta todos quienes pertenecen al club trabajaron muy bien en ese sentido más el cuerpo técnico siempre se ha respetado todo y yo creo que bueno también la responsabilidad de cada jugador y las familias para no tener un freno en el medio cada vez que nos hicimos los test nos dieron bien gracias a Dios así que que nada desde que volvimos a entrenar feliz se trabaja se trabaja muy bien así que que nada ahora obviamente esperando y con ilusión de que se renueve el torneo sí bueno como todos también nosotros estamos esperando que vuelva a tener primera división está un poco complicado por el tema de los protocolos Pancho algún otro comentario por ahí para Hernán sí bueno la gente muy activa porque hay un cariño enorme por Albano aquí voy a quedarme con Michael oye pero es que yo me siento precisamente representado con lo que dice porque dice gran programa un crack desde esa derecha en la U a la U en el primer amistoso dije este va a ser crack y fuimos dos los que dijimos lo mismo yo iba a ese partido no porque Albano esté aquí pero yo iba a ese partido a ver a Albano Bésica porque había habían videos habían habían comentarios yo iba para ver y hay una anécdota acá muy grande de que Raúl Álvarez nos comenta te encontraste con el anguila en el paso los libertadores el anguila también por ahí en alguna entrevista lo comentó el anguila gutiérrez de un gran paso por acá por deporte en la serena coméntanos cómo fue ese encuentro ahí en plena frontera y hablar de deporte en la serena no si bueno yo lo lo conocía o sea lo había enfrentado antes él estaba como técnico en San Jorge Tucumán yo lo había enfrentado y bueno él a veces lo ve ahí en la cancha pero bueno todo esto yo todavía no sabía nada de lo que iba a pasar con Serena o sea no tenía idea nunca no esperaba todo lo que vivía después después cuando vengo a Serena y siempre escuchaba hablar de la anguila y era pero lo amaban lo aman lo aman y justo en una vuelta en un viaje me lo encuentro ahí en la frontera y nada nos pusimos a hablar de Serena y él pero enamorado igual enamorado y siempre y yo le dije que era impresionante el cariño que le tenían a él siendo que lo tienen siempre muy presente y han pasado han pasado sus años y siempre lo tienen muy muy presente y así que nada eso bueno conversamos un poco de eso y él me ha hablado sin duda muy bien de Serena y le ha encantado siempre que estuvo sí y de los que lo admiran también yo me declaro mira sin ir más lejos el anguila ahí atrás mira la foto del anguila el anguila gutta sí 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 un regalo aquí de Carlos Céspeda también Carlos no sé si hay alguna alguna comentario alguna negra con los comentarios porque después nos molesta que no leemos los comentarios sí aquí el fans club del se tomó el día para responderle así que vamos a darle cumplimiento a su a su mensaje mira a ver dice en mi opinión Albano ha sido el gran refuerzo de los últimos años una vez le pedí una foto y le dije que tenerlo acá era como tener a Juan Román Riquelme por el talento y por cómo se entiende con el fútbol eso dice el Gabriel Calderón no sé de qué equipo será hincha Albano en la Argentina así que por ahí por ahí señala eso bueno vamos a seguir leyendo más o menos lo que mismo lo que son los comentarios saludos Albano dejaste un muy buen recuerdo estuviste en el Granate y ojalá vuelvas un día bueno tú ya señalabas tú yo no quise comentar la edad porque es de mal gusto así que pero tú tienes ya 35 años volviendo a Deportes La Serena considerando lo que es estar en Primera División o ya es un lindo recuerdo en tu paso y uno nunca uno nunca va a cerrar la puerta siempre yo creo que depende de la persona que esté en ese momento en Serena porque uno o sea uno tiene que rendir donde está y lo demás viene solo pero yo nunca cierro las puertas porque yo también considero que primero que me siento bien en lo físico me siento muy bien físicamente y bueno uno también tiene su carrera en Argentina o sea entonces uno yo creo que me siento capacitado y como te digo por ejemplo este tiempo lo he aprovechado en lo máximo para ponerme bien físicamente y siento que el cuerpo me da todavía así que no no pierdo esperanza nunca pierdo esperanza de nada y y trato de estar firme y sacando el jugo las piernas mientras me ven sí oye voy con un comentario más porque dice Hernán un caballero cuando él estaba yo trabajaba en el jumbo y siempre una conversación siempre amena y siempre muy llano para hablar eso comenta el Jorge Meyer y creo que todos coincidimos ¿no es cierto? agradecido de tu calidad humana ¿no es cierto? y de estar acá la verdad que nosotros estamos con este proyecto de ley llevamos tres tres capítulos tuvimos a Diego Guidi la semana pasada que también nos dio una clase de fútbol ya que está está más maduro está en esta perspectiva de entrenador y bueno agradecerte por lo que fue tu presencia aquí ¿alguien tiene una preguntita más de fútbol para el vano aquí aprovechando la instancia antes de que se vaya a dormir? no sé si de fútbol pero recién mencionada la campaña que tuvo Deporte de la Serena cuando cuando al vano estuviste acá ¿qué le faltó a ese Deporte de la Serena? porque iba bien pero en un momento pareció que que la benzina como que llegó hasta un punto ¿qué que marcó ese punto ese quiebre o ese descenso? yo creo que que bueno había había juventud también y y bueno faltó un equilibrio faltó un equilibrio porque que de hecho mucho nosotros entre los más grandes ahí como nombrabas recién Carlitos entre John Aquino Brito siempre hablábamos de de que hubiese sido muy bueno seguir seguir prácticamente todo ese plantel más Jaime porque había muy buen grupo y lo que faltaba para mantener ese equilibrio o no bajar como decías vos después de ganar un partido o algo creo que faltaba ahí estar más firme yo creo que un poco en algunos a ver como puede ser un poco que la juventud nos llevó a como que algún tipo de relajo acá el profe Marcoleta siempre habla y yo estoy muy de acuerdo en eso en ese sentido que como que no hay que dejarse siempre hay que buscar más y querer más y si uno gana un partido el próximo hay que acostumbrarse a ganarlo y hay que seguir así a veces pasa que uno como que se relaja aflojo un poquito y después cuando te toca jugar de nuevo el otro equipo te juega a ganar entonces cuando te diste cuenta se terminó el partido perdiste puntos yo creo que que un poco nos pasó eso en los últimos partidos porque íbamos bien íbamos bien en en una levantada después del clásico nos quedaban partidos que todavía teníamos chance y y bueno fue un golpe fue un golpe sin duda y de ahí ya los últimos partidos me acuerdo hasta que el último partido de local lo perdimos con Copiapó si no me equivoco no con si creo que Copiapó fue o no si me parece que Copiapó por ahí cuando jugó con esa polera que parecía gremio gremio de Brasil ah si ya me acordé la memoria ya prueba si pasó mucho nos quedamos parece que nos quedamos celebrando estábamos como como el Liverpool que después de jugar contra el Manchester City llegaron todos los jugadores de la celebración del campeonato pero bueno valió la pena la verdad si ese clásico creo que no sé no sé si hablo por mí a título personal pero interpretando la voz de los hinchas muchos recuerdan una fotito de lo que es ese clásico es espectacular creo que el Codo Sur los muchachos y los papalleros se la jugaron increíble colocaron extintores repartiendo globos fue fue espectacular tú que vienes de la Argentina sabes cómo se vive el fútbol allá no es cierto acá tú sabes que he estado medio privado por lo que es el plan estadio seguro que no tiene muchos adeptos tampoco soy de él pero fue algo espectacular no es cierto estar desde la cancha y mirarlo es un gigante no sí todavía tengo tengo un almanaque de esa fecha lo tengo todavía en la heladera en mi casa todavía lo tengo y lo voy a dejar ahí nomás porque está la foto con nuestra gente de atrás un partido inolvidable no fue hermoso y más de una vez me pongo a mirar el video o el resumen de ese partido y es hermoso entrar a una cancha así es muy lindo y ganarlo el gol para mí también sin duda que va a ser inolvidable más de local va a ser inolvidable para toda la vida Albano la gente pregunta acá si es que celebraste el ascenso de deporte en la Serena ¿cómo fue eso a pesar de que estaba en otro club? no, sí sí, sí porque sé sé cómo se vive sé cómo lo viven los hinchas tenía amigos ahí como Brito su familia pero hemos hablado y lo que ha sufrido Brito no se hicieron las cosas muy bien del todo yo creo con él al principio siendo que un jugador no solo por su trayectoria en Serena sino que él seguía siendo clave siempre en Serena y se ponía un poco en duda si seguía o no me parecía increíble y creo que eso fue un desahogo de hecho hoy Brito está en primera o sea me puso muy feliz por él porque sé el esfuerzo que hace él su familia y nada por todos los hinchas que siempre estamos hablando en comunicación con amigos con no tan amigos pero siempre hablando muy bien con respeto con mucho cariño como te digo a mí siempre me están si hago un gol o ganamos en el equipo que esté me están saludando y felicitando como no me pone feliz de que Serena Hacienda en primera Pancho tiene más comentarios y para ya ir despidiendo al vano porque si no nos van a nos van a retar con la hora nada más que ahora que va a ser papá debe estar ahí entre su señora y el profe Marcoleta nos van a retar Nelson Torres un gran saludo al vano ojalá algún día vuelva a la portada a vestir la granate y que este año suba con Ranger bueno todo el éxito obviamente te vamos a enseñar Lucho Arnello nos aporta dice pensé que ese último partido fue contra Valdivia cuando se salva del descenso y baja Iberia ese año también dice ese fue el último fue con Valdivia uno de los dos que peleó en el descenso con Iberia sí ese fue el último partido no me acuerdo creo que comenzamos ganando con gol del Pato sí después después lo lo da vuelta ahí sí Eduardo C.T. dice grande vesica qué golazo de olímpico que te mandaste contra los changos dice no se olvida jamás Gerardo Godoy saludo para mesica ahí presente Gerardo Godoy solo saludo a esta hora de la gente del canal sí bueno dando cumplimiento a lo que le he señalado y para ser también consecuente con la solicitud ya que lo pedimos prestado solamente por media hora al igual que Marco que son hombres de familia ¿no es cierto? al igual que con Guidi aunque con Guidi estuvimos casi hasta las once de la noche así que la verdad que ahí ahí nos anduvieron retando pero nada despedirte agradecerte nuevamente lo que fue la entrevista que estuviste acá y lo que fue tu paso por Deporte en la Serena efímero pero muy gratificante mandarte un abrazo el mejor de los éxitos y nada dejarte un poco los minutos finales para que te dirijas a la cámara y le cuentes a las personas cuáles son tus deseos tus agradecimientos y nada ¿qué será el vano que siga en lo que depara para el futuro? Ah bueno agradecerle agradecerle infinitamente por el cariño de siempre siempre estaremos con mi familia con mis señoras diciéndole lo mejor a Serena siempre pero siempre y siempre los estamos siguiendo porque tenemos amigos dentro de la cancha y fuera de la cancha así que nada agradecido total por el cariño eso lo voy a agradecer toda la vida porque porque es una de las razones por las que yo creo que sigo en Chile también porque que nos hayan hecho sentir como en casa eso nos dio mucha más fuerza a nosotros para seguir firme para meterle día a día firme y eso te lleva a rendir entonces si uno si uno rinde tiene las posibilidades de seguir en Chile como te dije antes me hubiese gustado seguir en Serena pero pero bueno por distintos motivos uno cedió pero pero siempre agradecido porque porque hoy estamos acá gracias a que nos abrieron las puertas y nosotros felices felices pero muy felices por el cariño porque nos hicieron sentir como en casa como te dije antes y hoy a tres años prácticamente un poco más nos siguen dando ese cariño y ese respaldo estemos donde estemos así que nosotros de nuestra parte va a ser de la misma forma también así es pues bueno Albano nos despedimos muy agradecido nuevamente y que tengas muy buena noche vaya a descansar solamente o atender las labores de futuro padre que se viene para el futuro que ojalá salga serenense hay que aprovechar de descansar si se vaya bien chavito Albano un abrazo muy grande un abrazo grande chau Albano muchas gracias chau chau un abrazo grande ahí está entonces no notable otra jornada brillante de invitados y con altísima participación de la gente hay que decir si hemos leído todos los comentarios posibles en este ratito así que eso con la gente sigue intacto dicen que no lo leen no no pero Albano Albano Vesica yo ya molestada por ahí con el Fans Club pero de verdad un cariño enorme creo que también va de la mano con lo que es su persona un tipo que jamás le negó una foto quizá a un niño no es cierto a cualquier persona es algo súper gratificante para uno como hinchas la verdad es que nosotros mismos somos hinchas por el hecho de tener la plataforma del canal no somos más ni menos la idea es tratar de poner en voz lo que piensan ustedes y demostrar y traer este tipo de jugadores ya sea Albano ya sea Diego Martín ya fue Basauri que fue jugador no es cierto pero también en su rol de CDF y así sumando más esa es la idea de compartir de pronto por ahí podrían comentar a quién quieren no es cierto ya cae de cajón que Marcos Languila va a estar acá hasta las 12 de la noche un día de esto conversando con nosotros pero no cantemos victoria si hay que invitarlo primero no pero Marcos Marcos es de una calidad humana tenemos que esperar a la producción y que se mueva sí no pero a Marcos nosotros lo conocemos y Marcos siempre está comentando las fotos del canal de negros y Marcos siempre está por ahí atento ahí el otro día de hecho al otro día como hace un mes subió una foto de él de un partido que tuvo con la Universidad de Chile Deporto de la Serena allá en el Nacional partido que el 2011 perdimos pero Marcos estuvo notable o sea una cancha en el Nacional que en ese tiempo había llovido creo estaba esponjosa y Marcos con su edad con su trayectoria cenando unas voladas pero enormes él no va a decir que no no tenía acostumbrado a Languila ese tipo de partidas en verdad donde siempre fue figura no de Languila en Languila yo me declaro un admirador de Languila y siempre está ese espacio ¿por qué no se quedó más? ¿por qué no? ¿por qué se fue? bueno es una interesante pregunta cuando esté acá por supuesto por supuesto porque esa va a ser materia de que el mismo Marcos va a tener que responder acá en el sillón del canal de internet es que es interesante igual porque se da la particularidad de que bueno él era mayor que el técnico en ese tiempo ya sea los dos técnicos que pasaron en esa campaña lo mismo que le va a pasar quizá a Pirlo ahora en la Juventus guardando las debidas proporciones claro o sea no a comparar a lo que es el gran Marcos Gutiérrez con lo que es este muchacho Pirlo que está aprendiendo recién a Francisco González ahora con Humberto Suazo por ejemplo con Jaime Valdés interesante ¿no? volviendo a lo que es la actualidad de Deporte de la Serena ojalá algún día preguntarle a Francisco González cómo es su relación con los jugadores ojalá por un día de tener la casa si tiene señal yo le decía la pregunta si le llega la señal que está viendo este programa porque los hinchas están pidiendo al jefe técnico ¿no? yo tengo guardado una camisa ahí para ponerme cuando usted Francisco González no está oye Zacarías López también dice Jorge Meyer de Zacarías López buen invitado buen invitado Zacarías Zacarías lo que está en todo caso que sea una jornada arquera ese día sí sí ojalá ojalá hacerte nuestra invitación porque Zacarías está con las notas de ANFP de CDF y fe y un gran gesto que se acercara acá yo la verdad que tengo fe en el muchacho de Arica igual sería interesante una jornada quizás con Fuente Alba con Zacarías y bueno y contigo si tú también juegas a ganar con Pancho así que para que nos olvidemos oye quiero aprovechar y saludar que ahora comenta el Carlos Ignacio Araya de Caros que siempre está está todos los late del canal se agradece y dice gran proyecto muchachos espero que esto persiste en el futuro y cuando vuelva al fútbol vea en acción los comentarios posfecha en modo Francisco Díaz en modo Giorgio Barrilli que gracias querido por ese concepto y para eso es que estamos los días lunes porque cuando vuelva al fútbol vamos a tener ahí vamos a hacer el análisis a fondo aquí cuando vuelva imágenes o cara hasta con imágenes incluidas el partido el día lunes a las ocho partimos a las diez una edición ojo que hasta te estaba jugando hasta el martes antes que se que se ahí nos cambian todos los papeles si hay que pedir permiso con los otros programas del canal que se a propósito vaya trabajando la producción porque mira acá te tengo te están pidiendo el Fabio Ormazábal Valdés que más quisiéramos Claudio Calderón entrevistar al arquero que llegó al club a primera Nelson Torre dice Loza gran invitado también saludamos Alberto Cortés que también está en sintonía grande invitado un duro trabajo para la producción un duro trabajo para la producción un peinado voy a hablar con él celular va a aplicar no buena onda los muchachos hay que tomarse el tiempo para hablar con tres cabros por nosotros tres y eso es lo peor hay que darse el tiempo para hablar con nosotros tres si pero no todo bien al final igual por ejemplo Giddy sacó una anécdota que hasta el día de hoy estábamos comentando ahí con los niños igual siempre quisimos saber por qué no volvió yo no tenía idea por ejemplo de eso que se dio la posibilidad de volver cuando se fue Mario Parra ahora lo mismo con Albano que bueno es algo que yo sabía lo que era la posibilidad de retornar cuando estuvo Marcoleta pero claro se queda ahí en el pintero y escucharlo de su voz es distinto ¿no es cierto? claro uno escucha las sensaciones aparte la ilusión que generó en Albano la posible llegada al club de porte era algo que solamente podíamos escuchar lo de él de nadie más en primera persona bueno nos habríamos tirado con este con este con este proyecto del estelar igual es interesante porque ahí viene la temporada de humo podemos llamar a alguien invitarlo yo para la temporada de humo vengo con mascarilla porque se viene pero grandísima se viene terrible esa temporada hablando de humo de mascarilla Vecchio firmó en Rosales Central y nosotros y nosotros decíamos que estaba listo aquí pero nosotros no nosotros no aquí en el canal nosotros no acá no acá no hay un profesor Mario que pasa las 23 horas del día pegado al teléfono siempre dijo pero se habló sí démosle el crédito porque hubo en otros medios que lo dan está peleando ya el gordo Vecchio firmó en Rosales Central y aquí lo querían lo decían que estaba aquí bueno pero hay que hay que hay que hacer noticias hay que ser responsable hay que ser responsable no te lo puedo creer detrás del micrófono no no lo que pasó fue que efectivamente fue un rumor fue un rumor siempre fue pero pero bueno sí ya no llegó y la verdad que va a estar difícil el tema de los refuerzos ahora con esto que señaló Marco que estarían recién llegando para octubre sí en la 17ª fecha y vamos en la séptima también pero por lo menos Suazo juega confirmado que Suazo va a estar jugando desde que ronda el torneo pero entra por entra por Estejan Pino por Pino por Estejan Pino sí yo no sé si por ejemplo así como vamos el fútbol en octubre y Pino está recuperado ¿qué vamos a hacer ahí? no porque yo te digo el basta el basta del fútbol si el fútbol dos zonas y listo Mario playoff y una super final 23 de enero 23 de enero estadio nacional y se acabó y se acabó sin descenso claro y sin descenso sin descenso sí respiremos que sea un torneo casi amistoso para definir cupos a copa internacional para cumplir con la conmebol y después de una liguilla con Temunco cóbrelo sí oye lo que dice el Jorge Meyer no con respecto a lo de Becchio sí efectivamente pero hubo un tema de pretensiones salariales que no 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 llegaron a acuerdo con Deportes de la Serena sí también estábamos enterados de aquello pero estuvo más cerca en enero que ahora sí estuvo más cerca en enero que ahora sí 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 pero bueno ese enero tan convulsionado para Deportes de la Serena no de hecho cuando llega Jaime Valdés la verdad es que todos pensaban que era que era una broma y de un día para otro se da la publicación oficial y todos quedamos lo mismo que lo mismo que el chupete nadie pensó que iba a llegar el chupete cuando yo lo conté no Mario porque tú ya te habías mandado unos humos en la semana ya te habías mandado unos humos muy grandes Lucas Barrio estaba lo habían visto en el aeropuerto en la febrería no puede ser chicos seamos responsables Mario por favor ser responsables después se enojan conmigo eso es lo peor de todos bueno eso no eso no está mal porque tú eres productor yo no puedo publicar yo no puedo publicar que viene Messi o sea hay que ser responsable ¿no? ¿y qué pasa con Carlos Villanueva? Carlos Villanueva llega a Palestino del reporte del Jorge Meyes también bueno también son aquí confirma Palestino bueno convocación hasta octubre ¿no? así pues va a tener que esperar hasta la décima fecha bueno eso está en veremos yo creo que eso al final se va a terminar cambiando porque quién sabe cuándo va a ir al fútbol no le preguntamos a Marco la nueva regla del consejo presidente si te abrazas en el gol te amoretan al capitán no aquí es sencillamente sencillamente inusual inusual es que es el tema porque hay de todo de todo ningún presidente fútbolito excepción creo de Marcelo Sala el único que hacía fútbolito y el reto pero a lo mejor a lo mejor se abstuvo no me extrañaría no me extrañaría tú sabes cómo es llegué muy incendiario bueno vamos a ver qué sucede cuándo cuando volverá el fútbol mientras no vuelva el fútbol nosotros vamos a seguir con esta con esta ronda hasta que se nos acaben y volvemos a vilito y nos damos la vuelta falta mucho oye pero hoy día una dupla inédita Marco y Almano una dupla inédita así que así que no tremendo tremendo o sea cada día cada lunes sorprendiendo el canal después podríamos hacer podríamos hacer proporción jornada de arqueros jornada de defensa jornada de medio campista y así así el fútbol femenino ¿por qué no? jornada delantero Suazo y John Jairo ese siempre fue el objetivo pero la verdad es que los invitados son los que responden así que la verdad no hay que ir aprovecho ahí de tirar los palos para que respondan a las invitaciones es gratis el zoom oye las puertas empezamos a hacer campañas en redes sociales para que nos pesquen algunos jugadores que no no yo creo que los hinchas claramente claramente ¿qué dice el censo? oye si era ese era el censo que puso la música de la de la de la para que no la escucharan al principio la vamos a poner ahora no no de Uruguay espérate que se me corrió aquí está el ejemplo de Uruguay Perú Perú da por hecho que aún no se puede volver estoy de acuerdo contigo se intentó volver en Perú se intentó volver en Perú a propósito de la U y el CDF con lo del offside un pochorno un pochorno un pochorno pero ahí estaba Luis Murri compartiendo orgulloso el documental oye también va a estar presente por nada de técnico por nada de técnico por nada de técnico por eso riva no pedazo ¿qué estaba diciendo el Senso? el Senso decía eso lo de los ejemplos del fútbol bueno el fútbol volvió en Uruguay ayer en un clásico donde no se veía absolutamente nada en el centenario Nacional y Peñarol empataron 1-1 malísimo el partido ¿no? Mario ¿qué querés que te diga? algunos momentos de emoción por ahí yo no sé yo no sé si era para volver el fútbol con un clásico yo no sé aquí se da algo similar por eso creo que va la licencia porque en Perú también se volvió un clásico donde la gente se acolpó por el estadio y hubo contagios por todos lados y después al día siguiente salimos a jugar con un equipo que tenía 8 contagiados con coronavirus pero es que los peruanos se fueron a comer se fueron a cenar en Brasil igual Saba Pablo jugaba con Goyal que tenía 10 jugadores menos por coronavirus se presentó igual se presentó igual y acá en Chile va a pasar algo parecido sí aquí vamos este hecho Curicó estaba listo siendo amistoso y cuarentena obligada a todo el plantel sí no iban a contagiar al vano no habríamos quedado sin invitados se frenó todo sin invitados oigan muchachos son las 22 con 20 ya el canal tiene que empezar a transmitir a las 22 con 30 la novela así que vamos a proceder a despedirnos nuevamente agradecidos de quienes estuvieron esta noche junto a nosotros agradecer por habernos dejado entrar a su hogar mediante lo que es esta plataforma mediante lo que son las redes sociales la innovación de la tecnología y nada muy agradecido nos estaremos viendo el próximo lunes si conseguimos invitados y si así Dios lo quiere pagan el internet y nos ha acabado el mundo ya así que nada palabras de finalización lo dejo para ustedes muchachos así que remitan sus buenos comentarios si no agradecer la altísima sintonía de hoy no tendría sentido sin sin la participación del pueblo granate y el pueblo del fútbol así que gracias a ustedes por estar aquí gracias por traerme querido nos estamos viendo el próximo lunes queridos si agradecer como siempre a la gente que nos ve que es fiel al público nuestro altísima sintonía hartos comentarios me gusta eso de los comentarios a mí porque trae siempre alguna anécdota escondida por ahí también importante decirlo y no agradecer a la gente que nos ve como siempre y el próximo lunes esperemos estar por el mismo canal a la misma hora vengan con mascarilla el próximo lunes si así que nada procedemos a lo que es la la música de finalización Mario acuérdate no es la misma que la que vimos es la segunda que descargaste así que nos silenciamos para ya despedirnos buenas noches quédense con la cortina buenas noches se viene la jornada comparte la pantalla silencio manchón nos silenciamos Y la victoria será tradición Y la victoria será tradición